Hola, mi nombre es Juan Luis y quiero deciros que yo tuve un encuentro con Jesús Hace años mi vida no tenía ningún sentido, el hecho de que no tenía sentido es que llegué a entender en su día de que no tenía Cristo Pero Cristo ha dado un sentido nuevo a mi vida, pero el hecho de que tenga sentido en estos días es que Cristo está en mi corazón Yo he tenido un encuentro con Jesús, lo digo en la manera más real que estoy viviendo en estos años El hecho de que yo era una persona sin Cristo era el motivo de las drogas, desde mi joven he estado metido en las drogas Y eso fue lo que me llevó a pensar que el problema de mi vida en mi corazón eran las drogas Pero doy gracias a Dios y quiero también invitarte en este tiempo a que escuchando el Evangelio de Cristo que un día me predicaron Ese Evangelio ha transformado mi vida de tal manera que hoy puedo decir mi vida tiene sentido Por eso digo que no tuvo sentido antes de conocer a Cristo Pero en Cristo cuando entendí el versículo de la palabra de Dios que dice que de tal manera Dios amó al mundo Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Eso fue real en mi vida, en mi corazón Y hoy puedo deciros que la vida que Cristo me ha ofrecido es una vida donde la palabra de Dios dice que somos nueva criatura Estando en Cristo Ha habido un pasado que Dios ha borrado a través de la sangre de Jesucristo Y una vida nueva que me ha dado a través de la fe en Jesucristo Y eso es lo que quiero también invitaros a cada uno de los oyentes El tener un encuentro con Jesús El Dios único, vivo y verdadero Que Dios os bendiga ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.